con el gusto de recibirlos aquí en la Auditoría Superior del Estado nuevamente reconociendo que se realiza este ejercicio tan importante y tan sentido por toda la ciudadanía del Estado en materia de rendición de cuentas y que mejor que la Secretaría de Finanzas lo realice en términos de ley dentro del tiempo que está establecido este informe se entrega ya por primera vez en el marco de la reforma que hubo y es en el marco de la ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. Así que me permito presentar a mis compañeros auditores especiales, al maestro Rol Pacheco, al doctor Carlos Jiménez, al maestro Luis Javier González Guerrero y a la maestra Natividad Pérez V, así como al director político licenciado Raúl Noguera Salas y pues nuevamente con el gusto de recibirlos. Muchas gracias a todos y a todos ustedes, pues maestro Alfonso Damián Peralta, gracias por recibirnos en esta tan noble institución del Poder Legislativo, la Auditoría Superior del Estado, que también fue una vez mi casa, me siento muy orgulloso de haber pasado por aquí, de contribuir en su creación como Auditoría General del Estado en ese momento. Y con el gusto también de presentar en mi nombre el esfuerzo de todos mis compañeros de trabajo, los subsecretarios, el tesorero, las direcciones generales, todas las áreas que contribuyen para que este informe financiero semestral esté en tiempo y forma, cumpliendo y atendiendo los artículos 14 y 15 de la Ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. El Ejecutivo del Estado nos ha mandatado que realicemos este trabajo y lo entreguemos para su cumpliendo las premisas de transparencia, rendición de cuentas que nos ha encomendado el gobernador Héctor Asturillo. El informe que presentamos contiene los avances de cumplimiento de programas, los que fueron aprobados en el presupuesto de egresos y también contiene información que muestra los estados financieros contables y los presupuestos que la situación económica del Poder Ejecutivo permite realizar. Cumplimos con todos los ordenamientos y los informes relativos a la Ley de Disciplina Financiera y de evaluación al desempeño, porque así lo dispone la ley. El manejo responsable y transparente de estos recursos presupuestales, así como la oportuna rendición de cuentas, ha sido y es un compromiso que no se soslaya de parte del Ejecutivo y que hemos atendido de manera puntual y prioritaria. Por eso, ciertos de que no somos opacos y que el manejo discrecional de los fondos públicos no debe prevalecer. Nuestro mejor propósito es, ante ustedes y ante los medios de comunicación, entregar esta información para su escrutinio y estamos a disposición para las observaciones correspondientes. Les agradecemos muchísimo su atención. Muchas gracias. Solamente subrayar que a partir de esta información y de la información que se entrega el próximo año que consolida en la cuenta pública 2018, la Auditoría Superior estará realizando sus procesos de fiscalización y en su caso estará haciendo los pronunciamientos correspondientes. Es importante subrayar, aprovechando y saludando la presencia de todos los compañeros de los medios de comunicación, el avance que se ha tenido en materia de rendición de cuentas. El día de hoy, como ustedes saben, se concluye esta jornada, pero ha habido un avance sustancial a partir del ejercicio 2015 y considero importante mencionarlo porque el gobierno del Estado que encabeza el gobernador Héctor Azudeño Flores ha impulsado mucho el tema de rendición de cuentas e indudablemente eso ha permeado para que se incremente el cumplimiento de este importante ejercicio. Gracias. 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 Gracias.